No te quiero mentir No te quiero mentir Aprendí a llorar, aprendí a llorar Pero nunca dejé de soñarte Aprendí a llorar, aprendí a llorar Pero no aprendí a olvidarte Aprendí a llorar, aprendí a llorar Pero nunca dejé de soñarte No te quiero mentir, no esperaba tu amor Porque tú no sabías amar Y hoy que puedo sentir de tu piel el calor Por amor aprendí a llorar Nada yo te pedí Pero tanto me das Que mi mundo lo has hecho cambiar Yo que a nadie creí Hoy que tan cerca estás Por amor aprendí a llorar Aprendí a llorar, aprendí a llorar Pero no aprendí a olvidarte Aprendí a llorar, aprendí a llorar Pero nunca dejé de soñarte